Vamos, Beto, que es más fácil, un curso de cefarradito. Bueno, chao, chicas, nos vemos. Agarra. Dejá, dejá, dejá. Hola. ¿Quién eres? ¿Quién eres? A ver, un segundito, por favor. Se van a dar las dos arriba, vamos. Ya, 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 arriba. Vamos. Vos también, che, eh. Sí, larga distancia, ¿no? Hola. Germán. Águila. Uy, qué botifondo hay ahí. Sí, sí, querido, me imagino. Germán, necesitaría hablar con vos, ¿puede ser? Recibí la visita del inspector Venturini. Y era de esperar a qué edad. Mire, yo ahora estoy con... voy a estar con mucho trabajo todo el día, pero si usted se queda ahí, después me puede dar una vueltita. ¿De acuerdo? De acuerdo, querido. Un beso. Sí, pase. Rafaela, sí, Rafaela. Pase, pase, Rafaela. Así, un minutito más. Dale, che, dale. Dale, che, vos sabés las veces que yo te tengo que esperar a la voz para que te esté ahí quejando ahora por un minuto. ¿Eh? ¿Eh? Sí. Buenas tardes. I want to talk with Cecilia Freire, please. Es un chistero gallego. Eh, room 102. Thanks. Ay, loco, vamos. Vamos. ¿Cómo me estás cargando a mí? Mira, mira. Y cuando tengo que estar ahí despertándote una hora para que arranques a laburar y sin embargo... Bueno, ¿está bien? No contesta, no contesta. Bueno, vamos, vamos, vamos. Chicas, abajo. Papá se va. Vamos, vengan. ¿Te sabe la gracia? Sí. Beso a su padre, venga. Bueno. Bueno, aportarse bien, ¿eh? ¿Puede ser? Sí. ¿Puede ser que hoy no secuestren a nadie? Sí. Y etcétera, y etcétera, ¿sí? Te lo prometemos, padre. Vaya tranquilo, comandante. Ay, me voy tan tranquilo. No se ha dado una idea. Chao, hasta luego. Vamos, un minutito. Sí. Va. Se lo creyó. Debe estar desesperada. Te lo dije. Un sedante en la última copa es infalible. Nunca se va a imaginar lo que pasó. Nunca va a poder probar ni justificar nada. Es que no me querrá, pero le arruine la vida. A mí no me puedo dejar así porque sí. Sos rencoroso, chiquita, ¿eh? Sos terriblemente rencoroso. ¿Te parece que no tengo razón? Seguro, vos siempre tenés razón. Siempre. Igual, quédate tranquilo. Porque va a terminar casándose con vos. ¿A qué hora me citó el ingeniería? Tenemos tiempo de sobra. No, no me lo sé. No. 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 ¿Pimienta verde no queda? Encargamos, pero dice Andy que no les trajeran todavía. Igual creo que con esto va a alcanzar. Es para darle el gustito nada más. El señor comida tan fuerte ahora no puede. En eso Blanca la verdad que tiene razón. ¡Buenas y santos días, chicas! Hola, Braulio. ¿Qué pasa? ¿Hay un cafecito para mí? Ahí tiene. Pero apúrese, ¿eh? Que tiene que podar el cerco del frente, que está muy crecido. ¿Qué son esas caras tan serias ustedes? Ni que la bruja tuviera de vuelta. Ya voy a podar el cerco cuando tenga ganas, que tanto. ¡Hágala! Hoy al mediodía tenía una reunión con la gente del cáterin, pero no voy a poder ir. ¿Ah, no? No. Así que en ausencia de Cecilia creo que era la persona más indicada por ocuparse de los menú de a bordo de ojos. Pero yo no puedo el mediodía. ¿Verdad, Aida? Me temo que no, Gala. Bueno, yo menos, porque tengo que ir a verlo a Curse. Me quería hacer unos estudios. A ver, fíjate qué tenemos que hacer a mediodía. Sí, cómo no. Bueno, tú tienes a las 12 cosmetóloga y a la una Aikido. Aikido. Sí. Ahora no tengo quien me proteja, darling. Bueno, le dirás a tus Aikidokas que apelen a su sabiduría oriental. Y te esperen. Vos a la una tenés que estar en Hermes. No se discute más. Ay, maridos, maridos son inaguantables. Qué guarangos sos, Lucas, ¿eh? Por favor, anda a llamar a ver si nos pueden cambiar la hora. Sí, ya mismo. Atrapante, es un muy buen comienzo. Me alegro. ¿Qué le pasa que está tan seria? Usted que siempre es tan locuaz. Pensaba pedirle un poco de locuacidad a usted, Raffaele. ¿A mí? ¿Qué problemas tiene usted con la policía? Ninguno. ¿De veras? Porque tengo entendido que se puso verde cuando supo que el inspector Venturini estaba acá conmigo. Lo que pasó fue que tardaron demasiado y yo tenía a mi madre sola. Y además esto no era nada urgente. Ya ve que lo estamos viendo hoy. Además tuve tiempo de tomar un café. Con Marta. Mentira, Adolfo. Mentira. Si te escapaste como rata por tirante cuando te dije que la señora Águeda estaba con el inspector. Adolfo, ¿es ahora o nunca? ¡Decí la verdad! Bueno, amorcito, nos vemos a la noche. Bueno, cuídate. Tú sabes a lo que me refiero, ¿no? No te preocupes. Cuando me tienten me voy a acordar de ustedes dos. ¿Qué me mirás? ¿Qué pasa? No, nada. De repente pusiste la misma carita que cuando estabas comprando las naranjas. El día que nos conocimos. Por favor, déjame ayudarte. ¿Estás bien? Déjame, por culpa mía, te pido, por favor. No, está bien. Yo te subo a un hospital, no me cuesta absolutamente nada. No, no está bien, por culpa mía. Es que te pegaste un golpazo. No, disculpame. No, está bien. Te pido, por favor. Déjame llevarte. Te pido, por favor. ¡Taxi! ¿Qué te pasa, amor? ¿Estás bien? ¿Crees que te acompaño en la cama? Amor. Que, que no. Que cuando nos conocimos yo ya había comprado las naranjas. Sí, por supuesto. Bueno, lo que pasa es que rodaron por el piso. La memoria tiene esas cosas, amor. Bueno, está bien, me corrijo. La misma carita que pusiste cuando me bajé para ayudarte a levantarte. ¿Está bien? Sí. Está bien, está bien. Anda. Anda que se te hace tarde. Cuídense, eh. Los dos. Ya, mi amor. ¿Vos estás loco, gato? Te llevé la otra noche. Hacés falta acá. ¿Vos qué tenés que estás? ¿Becado? Sí, eso es un becado. Dale. Dale, atajaba una boca. Callate, dale. Sí, mirá. Mirá, va a ser como te tapo la boca. Dale, vení. Mirá bien, ¿eh? En serio, jefe, en serio. Si los dos salen, ¿qué le cuesta, eh? Que uno de los dos me lleve. Por favor, no la aguanto más. ¿Qué es soportado? ¿A qué no aguantas más? ¿No estás hecho un lector últimamente, vos? ¿No estás hecho un lector últimamente? Y bueno, tapate las orejas y lee, viejo. Lee, así te des asnás. Y no la tenés que escuchar. Eso, muy bien, muy bien. Por mí una vez dice algo inteligente, mi amigo. Andá, dale, prepará la urraca. Dale, que yo me voy. Un momentito, la urraca la vuelo yo. Vos volá al bimotor. No, cortala. Olvídate de pedir la urraca. Olvídate eso. A mí, ¿por qué? A ver, ¿desde cuándo la exclusividad vos con la urraca? Atajá y cerrá el pico. Y cerrá el pico, dale. No, no, pero pará. Esto es importante. ¿Por qué vos la urraca? A ver. Bueno, está bien. No te quiero escuchar así tan quejoso, ¿eh? Si atajás esta, usá la urraca. Dale. Ahora, si es gol, olvídate de por vida. No te quiero escuchar nunca más pidiendo, ¿eh? Listo. Dale. Acá estés preparado, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa, mi amigo? ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Oh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Guau! 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 Ahora sale el nuevo piloto, si es que llega con carga para Paraná. Va a llegar, Anita, va a llegar. Quedé tranquilo, va a llegar. Ah, yo que vos no estaría tan seguro, ¿eh? Te ufanaste demasiado en conseguir un ASTAN rápido. Vos salís en cinco minutos. Y, Cato, andá para la oficina. Esto no es un club. Sabes que tenés razón, Cato. Está... Me parece que te llego, ¿eh? ¡Revancha! Mirá, no tiene mucho sentido poderte un adelanto cuando... ¿Por qué? No. Mirá, porque el estudio lo tengo al lado. Está todo listo y, bueno, si te pones las pilas, lo grabamos ahora. ¿Ahora? Sí. Y sí, lo necesitaban ayer. Además, es un aviso de bajo presupuesto. Sos vos, un tapón, un locutor y chau. Ajá. Dale, si te decidís, lo hacemos. Es que yo... El cachete es de 10 mil pesos. Te los pagamos cash. ¿10 mil? Ajá. Ajá. Es que mi padre se va a enojar. Ay, para cuando lo vea ya está hecho. En el fondo le va a encantar, créeme, eso de verte en televisión y todo eso. La gente es muy cholula. O sea, vas a ver que cuando te vea ni te reta. Se le va a caer la baba. ¿Tú crees? Seguro. ¿Va a tener que te animás? ¿Le podés apurar? ¿Va a estar, Cato? Ana. Ana, ¿lo podés hacer tranquilo? No, no puedo. ¿Cuál es el problema? No. El problema lo vas a tener vos. Cuando Cato se vaya y tengas que hacer el laburito de los dos. Vos vas a tener problema. Decime una cosa, Germancito. Sí. ¿Y el haz de la aviación dónde está? Porque el vuelo sale en cinco minutos y todavía no apareció, no lo veo. Ya va a aparecer. Ya va a aparecer. ¿Tan seguro está? Porque se lo prometió al gran jefe, al que nunca se equivoca, al infalible, nunca te mandas ninguna macana. ¿Qué? Ahí viene. ¿Con qué derecho entrás así vos? ¿Ya te vas? Sí. En el primer avión. Así que ya no vas a poder dar vuelta las cosas y yo no tengo por qué quedarme ni un minuto más acá. Y vuelvo a repetirte, ¿con qué derecho entrás así a mi habitación? Bueno, perdóname que te lo recuerde, pero vos y yo tenemos cierta intimidad. No, son mentiras tuyas, Matías. Vos y yo no tenemos ninguna intimidad. Perdón, ¿me parece a mí o vos te despertaste hoy a la mañana desnuda en mis brazos? ¿Cómo fue la cosa? No. ¿No es así? No, no es así. Fue algo preparado. ¿No? ¿No fue algo armado por vos? ¿Cómo armaste la cinta con la voz de Germán? Ah, bueno, veo que estuviste reflexionando. Te felicito. Pero no es así, te equivocás. Vos y yo hicimos el amor, Cecilia, pero parece que el alcohol y la culpa te impiden recordarlo. No te creo. Sí. ¿Sabés qué no te creo? Es otra mentira tuya como tu suicidio. Es una escenografía bien montada. Es otra... Es otra porquería digna de vos para separarme de Germán, pero no vas a poder. ¿Sabés qué no vas a poder? ¿Y sabés por qué no vas a poder? Porque él y yo nos amamos. Está bien. Quédate tranquila que yo no se lo voy a decir. ¿Pero vas a decir vos? Digo, te vas a animar a confesarle que por dos copas... Eh, tranquila. Tranquila, me estoy cansando que me uses como puchimbolé. Tranquila, relajate. Entonces callate, callate, nene. Callate de una vez por todas, callate. ¿Y sabés qué? ¿Qué? Que no creo que haya pasado nada. Porque me das asco, Matías. Me das asco. Creo que nunca ni ebria ni dormida sería capaz de acostarme con vos. Sí. Sí. Y de contarme intimidades también. Es impresionante como un poquito de alcohol puede destrabar una lengua. Realmente es impresionante. ¿No te acordás de eso tampoco? ¿De qué, tarado? De lo que me contaste que una noche, mientras tomabas un baño de espuma, viste sangre que salía de una canilla. ¿Yo te dije eso? Sí, antes de dormirte. Hijito, ya ni rastro de tu sangre queda. Bien que lo limpiaron. Bien que hicieran desaparecer toda huella. Pero yo te lo prometo, hijo. Esa yegua va a pagar por tu muerte. Ahí se cayó el pobre tipo, ¿no? La verdad que era un ridículo medio prepotente. Y yo no le tenía ninguna simpatía. Pero claro, nadie le desea a un cristiano una muerte así, ¿no? Y menos siendo tan joven. Tomá. ¿Contento? No sabes cuánto. Bueno, me alegro de haberte llamado entonces, ¿eh? Te adelantaste porque era algo que yo quería hacer, hacía mucho. Bueno, dejo la carga en Paraná y vuelvo. Ok, córrete. Buen viaje. ¿No tiene miedo de que le dé un soponcio allá arriba, jefe? A mi viejo en tierra puede ser. En el aire seguro que no. Pero con la guita que tiene, ¿qué necesidad de llevar una carga? Es un gusto que se quería dar antes de que sea tarde. Allá vas de nuevo, viejo. Con una inocencia que ya no es tuya. Como en los primeros tiempos. Cuando yo no existía ni en tu imaginación. Como cuando eras apenas el hijo del gallego loco de la Patagonia. Buena suerte. Bueno, vamos. Silencio que se graba, ¿eh? ¿Todo listo, señor? Bueno, muy bien. Preparada, Juanita. Cuatro, arrancá. Dale, tranqui, ¿eh? Cuatro, tres, dos, uno. Ya. Soy Juanita Esquivel. Yo tuve suerte. ¿Por qué no la puedes tener tú? Lotería del Río de la Plata. ¡Cómprala ya! No, 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 está mal, ¿eh? Lotería Río Platense. Vamos de vuelta. Perdón, perdón. Date vuelta, nena. Bueno, vamos. Cuatro, tres, dos, uno. Ya. Prolincio, te quería pedir algo. Que me limpies la oficina. Pero... Hay personal de mestranza para eso. Sí, ya sé. Pero son tan brutos. Yo tengo unas cositas tan chiquitas, tan frágiles. Estoy segura que vos con esas manitas las vas a hacer con más delicadeza. ¿Puede ser? Sí, claro. Bueno, no sabés cuánto te lo voy a agradecer, querido. Bueno, Florencia, vos sabés que yo creo que lo haces para humillarla. Pero esta gala tiene un carácter tremendo. No se la banca. Decir que don Lucas es buena gente, porque si no, yo creo que ya lo hubiese echado. Bueno, viste cómo es acá. Te pone entre ojo y ojo y durás un segundo. Estás afuera, si no. Sí. ¿Vos crees que no lo pienso yo todo el tiempo? Por eso trato que ni me vea, que ni repare en mí. Yo soy transparente, viste. Por si viene de mal humor. ¿Sabés lo que creo, Cris? Vos necesitas un amigo cerca de los mandamases. No me mires así. Por ejemplo, yo estaría dispuesto a darte una mano, con mucho gusto. Vos sabés que mi matías me tiene mucho aprecio. Sí. Bueno. Si llegás a tener algún problema con aquella, avísame. ¿Algo que deba haber, Aida? No, no. Publicidades, invitaciones. Mira, una conferencia sobre Aix Nouveau, una degustación, publicidad sobre AFJP, fertilizantes, invitación de la Sociedad de Beneficencia. ¿A ver? Dame la de fertilizante, por favor. Sí, cómo no. Aquí tienes. Atención, Lima, Víctor, November, Víctor, Víctor, Germán habla, ¿me copia? Atención con esto, que son documentos muy importantes, ¿eh? Todo en orden. Aquí en Paraná, efectuando el tráfico. ¿Y cómo anda todo? ¿Cómo fue ese vuelo? Soberbio. Fue como volver a vivir. Me lo imaginaba, ¿eh? Germán, ahora que te escucho, te cuento que llamé a tu casa como me dijiste. No había nadie, así que dejé un mensaje en el contestador. Está bien, Anita. Te copié y gracias. Ay, Dios. ¿En qué andará esta piba, por favor? En cualquiera. No te olvides que es una esquivel. Por desgracia. No te olvides que no te olvides que no te olvides que no te olvides. Soy Juanita Esquivel. Yo tuve suerte. ¿Por qué no la puedes tener tú? Lotería Rioplatense. ¡Cómprala! ¡Eh, pará! Cuidado, che, ¿qué haces? Cacho con eso. ¿Está bien? No, pará, pará, no pasa nada. Voy a denunciar a todos, que está bien, Anita. No, no, si está bien. ¿Está bien? ¿Qué pasa, Gabriel? Bueno, vamos de vuelta. No, no, sigamos de vuelta. Cuidado, por favor. Tranquil. Vamos, maquillaje. Tranqui. Vamos. Listo. Silencio. Vamos, señor. Sí. Bueno, señor Trenti, mire, yo ya no quiero seguir con eso. Suspende el seguimiento. Yo mañana paso a pagarle, ¿sí? Porque ya no es necesario. Sí. Sí, sí, está todo bien. Bueno, gracias. Adiós, nos vemos. Hola, doctor Javier. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y pusieron huevos esas palomas? No, en primavera era eso, te dije. ¿Cómo estás? Bien. Se te ve muy bien. ¿Viste? No, bastante bien. Vení, sentate. Sentate. Mira, Javier, yo te quiero hacer una consulta. Como médico, no como amigo. Bueno, muy bien. Bueno, Maxi me confesó que es alcohólico. Alcohólico, hace muchos años. Bueno, con razón tenía esos ataques y esos cambios de carácter. Bueno, pero él está yendo a Alcohólicos Anónimos. Quiero que me digas como profesional que sos si yo puedo hacer algo. Sí, sí. Bueno, hay grupos de ayuda para familiares de alcohólicos. Podrías integrarte a uno. Ajá. Sí. ¿Tenés alguna dirección? Sí. Sí, claro que sí. Por supuesto, pero... ¿Qué pasa? No, me llama un poco la atención esto. Porque la verdad es que... Bueno, que tu marido no tiene las características típicas de un alcohólico. Es como que las características son otras. Bueno, vos demasiado no lo conocés. Bueno, es cierto. No es cierto. Puede que tengas razón. Afuera seguía nevando. Hacía cuatro días seguidos que nevaba. Y los Robinson no sabían que acababan de festejar su último aniversario de bodas. Está bárbaro, ¿eh? ¿De veras? ¿Te gusta? Sí. Es muy lindo. Me encanta la descripción que hacés de cuando llegan a la casa. Y lo de las provisiones. Lo de las provisiones me da gula. Bueno, esa es porque yo soy muy golosa. ¡Ay, qué suerte que te guste! Me encanta. Cuando empieza a nevar y empiezan a caer esos pequeños copos de nieve, se adivina que algo va a pasar. No sé. No decís nada en especial, pero de repente se me pone la piel de gallina. La forma en que describís cómo caen los copos de nieve. Es sagorero. Y ese detalle tan delicado de que ella llevara un pedazo de pastel de bodas. Eso a mí no se me hubiera ocurrido. Uy, bueno, Marga, son años escribiendo. Maxi no es una buena persona. ¿Qué decís? Carlita no es feliz. Magda. El otro día le vi el aura. Es gris. Gracias. You're welcome. I wait. Thank you. Con Maximiliano Ponte, por favor. De una clienta. Permiso, Maxi. Sí, eres una llamada en línea uno. Una clienta. Qué linda que estás, Cris. Gracias. Cerrá, por favor. Hola. Así que ahora la secretaria controla tus llamadas. Diana, sos terrible. ¿Por qué te fuiste sin avisar? ¿Todavía estás allá? Ajá, disfrutando del dolce farniente. Mañana vuelvo. ¿Y vos? ¿Te estás portando bien? Muy bien. Olvídate. Estoy fantástico. No sé la buena letra que estoy haciendo. La bobita de mi mujer volvió a comer de mi mano. Bueno, me alegro. No me decepciones, ¿eh? Acordate de nuestro proyecto. Vos, el chiquito y yo. No me olvido. Ahora, decime una cosa. ¿Por qué te fuiste así? Una idea repentina. Tenía que asesorar a nuestro amigo. Bueno, vamos. Para tocarle un poco. ¿Qué pasa? 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 Ay, hija, que esto no acaba más. Juanita. ¿A mí me lo vas a decir? Seguramente que tu padre regresó. Dale, lo hacemos ahora, ¿eh? Dale, pila, che, dale, vamos. No me lo digas a mí. Yo hago fuerza por evitarlo. Bien, ya que estamos en el baile, bailemos. Lo que hay que hacer será. Bueno, avisame, Javier. Sí, sí, ¿estás lista? Ay, qué suerte. Vamos. Bueno, preparado. Vamos, Juanita. Salud, por favor. Cuatro de arrancadas, nena. Vamos que es tarde, ¿eh? Cuatro de arrancadas. Vamos a empezar con fuerza, Juanita. Cuatro, tres, dos, uno, ya. Soy Juanita Esquivel. Esto es mi suerte. ¿Por qué no la puedes tener tú? Lotería Rioplatense. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, nena? La nena no tiene la culpa. Ocho veces. No, pero te la agarrás con la nena y no tiene nada que ver. Perdón, señor, perdón. Ya hace diez horas que estamos. ¿Y a mí me lo decís? Sí, pero vamos a tardar diez mil años para firmar un spot. Diez segundos, viejo, toda la vida. Pero vamos, Javier, vamos, dale. Sí, señor, va. Juanita, dale, toma un poquito. Lo hacemos ahora, dale. ¿Se siente bien, Serena? ¿No quiere que lo haga yo después? No, gracias. Estoy bien. Con el inspector Sosa o Venturini, por favor. ¿Puedes seguir, Catito? No, gracias. Bueno, y viejo, de verdad fue como volver a vivir. Sí, fue muy emocionante volver a ver los ríos, los lagos, los techos de las casas, la gente desde arriba. Fue bueno, muy bueno. ¿Gusta uno, don Lucas? Sabes que no tomo mate, Cato. Y esto, ¿no? La camaradería de los aeropuertos chicos, el olor de los hangares. ¿Sabes que todos los que empiezan así en esto terminan extrañando lo mismo? El matecito después de los vuelos, las anécdotas. Y piso eso es lo mejor. Mirá su mate, Cato. Ahí viene Pocho. Ya va, ya va. Hasta Berligeri viene a veces, ¿no? Hace un tiempito sí, viene a tomar mate. ¿Y yo? ¿Tengo permiso? Pero por supuesto, viejo. Buenas. ¿Cómo va, Pochito? Más o menos. ¿Qué pasa? No sé lo que me pasó. Casi me bajo en Henderson pensando que era peguajo. Bueno, pero Pochito, eso pasa cada dos por tres. Sí, de arriba todos los pueblos son iguales, Pochito. En mi época volábamos tan bajo, tan bajo que podíamos ver los carteras de las estaciones. Es más, había una torrante que bajaba tan bajo, tal, y le tocaba la cola a las mujeres. No, eso me vendría bárbaro. Pero ahora no se puede. No se puede, no, no se puede. Cambiar las alteras mínimas, viejo, no se puede. Yo, cuando todavía volaba al sur, a la Patagonia, una vez tuve que hacer un aterrizaje forzoso en una vega, cerca de San Martín de los Andes. ¿Lo conté alguna vez? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Una denuncia. ¿Qué denuncia, inspector? Mire, comprenda, señora, que por el momento no podemos darle ninguna explicación, ¿no? Así que lo que estamos solicitando es su permiso para iniciar el trabajo, nada más. Y si yo no se lo doy, lo van a hacer igual, ¿verdad? Exactamente. Ajá. Volveríamos en horas con la autorización del juez. Entonces haga lo que quiera. Bien. Vamos, Susana. Dale, muchachos, empiecen, vamos. Tilinga. Conmovedores, los noviecitos, ¿eh? Conmovedores. Una denuncia. ¿Qué denuncia, inspector? Mire, comprenda, señora, que por el momento no podemos darle ninguna explicación, ¿no? Así que lo que estamos solicitando es su permiso para iniciar el trabajo, nada más. Y si yo no se lo doy, lo van a hacer igual, ¿verdad? Exactamente. Ajá. Volveríamos en horas con la autorización del juez. Entonces haga lo que quiera. Bien. Vamos, Susana. Dale, muchachos, empiecen, vamos. Vamos. Tilinga. Tilinga. Conmovedores, los noviecitos, ¿eh? Conmovedores. Tilinga. Tilinga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chau! ¿Quién te ha visto y quién te ve, Tilinga? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Lo vamos a armar juntos? Sí, lo vamos a armar juntos. Gracias, ciudadano. Ay, no, yo no atiendo. Yo no te voy a dejar atender. Hola, amigos. ¿Están ahí los tostolitos? Supongo que sí, igualmente no me van a contestar, ¿no? Bueno, chicos, sean todos los felices que puedan. Bye. No, te juro que lo odio, no sé. Creo que lo odio. No vale la pena. No vale la pena, Cecilia, de verdad. Que no nos quite ni un segundo de felicidad. Pero ni un segundo, ¿eh? Sí. Sí. No, te juro que lo odio, no te juro que lo odio. Así, yo también me voy a dar de una parte. No te juro que lo odio. Yo no te juro que lo odio. 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 Amén. Estamos perdidos, Gala. Estamos perdidos. ¿Dónde está el hombre que se llevaba el destino por delante, Lucas? No te reconozco. Vos no sos el hombre con el que me casé. Si estábamos hechos el uno para el otro, Lucas, yo me acuerdo. Yo no perdí la memoria. Cállate, por favor. Cállate. Te estás volviendo loca. Esto es cosa de Serena. Yo te digo que esto es cosa de Serena. Es ella la que nos delató. En todo caso, ya no hay cosa ni de Serena ni de nadie. Es nuestra y de la policía. Bueno, Serena tampoco pudo haber sido. Si ella estaba internada cuando recibimos la primera nota. Ay, ¿te parece que esto lo puede haber hecho ella? ¿Te parece que puede haber hecho ella? ¿Pero por qué esa obsesión? ¿Cómo pudo saberlo? ¿Cómo puede probarlo? Encontró los documentos de Miro debajo de mi cama. Se te cayeron cuando estabas enrollando la alfombra y no te diste cuenta, idiota. No te diste cuenta, Lucas. ¿Cómo pudo ser que no te dieras cuenta, idiota? ¿Qué pasa? ¿Quién más lo sabe? A ver, ¿quién más lo sabe? Eso ya no importa. Lo que sé es que mañana salimos vos y yo esposados de esta casa. Fue Serena. Fue Serena la que me subenturí. Ella me odia, mienta. Ella me odia. Ella me la tiene jugada a mí. ¿No viste cómo apareció justo en el momento en que hablábamos de la llamada anónima? ¿No te diste cuenta que se paró ahí como diciendo soy yo? Yo lo hice burlándose de nosotros. ¡Reaccioná! ¡Reaccioná, Lucas! ¿Qué te pasa? Ya no tengo ganas. Creo que hay un momento que uno tiene que tener la dignidad de pagar por lo que hizo y yo maté. No, imbécil, no. Vos no lo hiciste. Lo mató Dion. Pero si te lo digo, vos me entregás sin una pizca de remordimiento. Ayúdame, Lucas. Por favor. Ayúdame. Ayúdame, Lucas. Yo no quiero ir a la cárcel. Yo me muero si me encierro. Me muero. Ayúdame, por favor. Hola, Mario. ¿Qué tal? Ay, qué susto me diste, Matías. ¿Qué haces acá? Te hacía injusto. Ya volví. ¿Le fue bien? ¿Qué haces hasta ahora acá? ¿No hay nadie? Yo te haría la misma pregunta a vos. ¿Trabajando? Misma respuesta. Andate. Andate. Residencia de la familia Freire. Buenas noches. Sí, un... Ah, un minutito, por favor. Carla, es para el señor Maxis. Gracias. ¿Hola? Matías. ¿Qué haces? No, me sorprendí. No, Maxis salió a hacerte unos encargos. Sí. ¿Qué tal, Houston? ¿Que estás acá? ¿Señor? Sí. Mire, yo acabo de llegar de afuera y me enteré... de la de mi hermano. Y bueno, quería ver si lo podía ver. Lo siento, no es horario de visita. Yo lo sé, pero... imagínese si... si le llega a pasar algo y no lo veo... por favor, le pido dos segundos, nada más. Está bien, dos segundos, pero está terminantemente prohibido. Y lo único que le voy a pedir es que si alguien lo ve, no le diga que yo lo dejé pasar. Pero por favor, no se preocupe. Le voy a estar agradecido eternamente. Que Dios le bendiga. Gracias. 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 Después de esto nadie va a poder decir que Matías se esquive en su par de dornales Nadie Que no Que no, Juana, que no Que no me maté trabajando para que tú termines la vida de la mano de un bohemio ¿La tienes clara? No te enfades conmigo, madre ¿Y quién se enfada, hija? ¿Quién se enfada? Que me las vi moradas para lograr introducirte en el seno de una familia cuyo real apellido llevas Y la señorita ahora no quiere hacer ni un pequeño esfuerzo, válgame Dios Es que no se trata de eso, mamá Mamá, mamá Como los franceses hablas ahora Y con ese tonillo tan argentino mira que me da de entera, hija, ¿eh? Pero madre, basta ¡Basta! Como una moto estoy, Juana Que me parece francamente idiota que quieras esperar a que tu padre te dé permiso para comenzar tu verdadera educación, hija Es que me parece que no le va a gustar Y qué monona Tu padre es tu padre y tú eres tú Y aquí estaría estas horas si en algo le importaras, hijita ¡Gracias! 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 Buenas noches Buenas noches Hola Hola Hola, hola, qué lindo Ay, qué lindo, mi amor, qué paz, qué lindo, qué lindo Ay ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Me estabas mirando? Sí Estoy horrible ¿Estás loca? Estoy horrible Estás hermosa Sos hermosa Y por eso estás hermosa De qué me lo voy a creer Créetelo Créelo porque Sabes que sos la mujer más hermosa que vi en mi vida Por fuera y por dentro ¿Sabías? Hola Germán ¿Qué? Quiero que sepas algo ¿Qué? Es algo feo Y tiene que ver con Matías Así tiene que ver con Matías No quiero saberlo, no me importa No, no, por favor, por favor No me importa Por favor, Germán No cometamos dos veces el mismo error Hablar a medias, callar a medias Esconder para no sufrir o para no herir Quiero que todo sea transparente entre nosotros Yo también Yo también Entonces escúchame Escúchame Oye, tu madre se está poniendo un poco pesada Uf, a mí me lo dices Pero claro Seguramente ella quiere lo mejor para ti Yo ni sé, hija Que mi padre también quiere lo mejor Y es completamente diferente ¿Te la imaginabas así? ¿Qué va? Me la imaginaba dulce Con rizos Una actriz de nota Pero le habrá ido mal Y ahora querés quitársela conmigo Oye, y si querías ser actriz ¿Por qué no te ayuda cuando tu padre Se entere lo de la publicidad? No, que no me ayude a quitar de Troya Si se llevan pésimo Oye, ¿sabes que mi madre me trajo un diente? ¿Un diente? Dice que es el primero que se me cayó Y una foto de recién nacida Tan horrible Que podría ser cualquiera Y ni guarda un dibujo de los que yo le hacía Y no se acuerda de las canciones que me cantaba ¿Sabes algo? Pago el colegio Eso es cierto Pero no creo que se haya acordado de mí mucho en estos años No tanto como quiera hacérmelo imaginar En todo caso, ¿no? Venga, no te aflijas, Juana No me aflijo Pienso En cambio, mi padre Es a quien realmente no conocí Y no me decepcionó Que no me crees ¿Pensas que tú puedo mentir con algo así? ¿Qué? Pienso Que lo preparó Que lo preparó para arregnarnos la vida Como armó la cinta Pero no es cierto, Cecilia No es cierto Nosotros acabábamos de hablar Y mira Si hay algo de lo que estoy seguro Es que vos, ni borracha, ni dormida Podías haber hecho el amor con Matías Después de todo lo que nos dijimos por teléfono No es cierto Lo inventó No sé cómo hizo Y la verdad Tampoco me importa Pero está mintiendo Sí, yo también pensé que mentía Al mismo tiempo que Que me moría De Asco Y de vergüenza Sabiéndolo Jactarse Había algo que me decía que no era posible Que Que era una trampa Que había armado Matías Él dice así Matías es así Siempre fue así De chico Al principio con Con cosas inocentes Y después Pero nunca con algo tan Un mundo Tan feo ¿Sabes qué? ¿Qué? Creo que Matías tocó fondo Creo que tocó fondo esta vez Y no tiene perdón de Dios Es que hay algo más, Germán Hay algo que me convenció Y no quiero callármelo Ay, por Dios No querría tener que decírtelo ¿Cris? 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 Matías Matías Matías, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tomá 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, papá? No sé si ya está con Germán, Max Tranquilo Tranquilo En estas cosas del amor Uno se pone un poco Gil Pero hay que ser fuerte, ¿sí? ¿Qué amor? Ningún amor, Max ¡Ningún amor, Maxi! ¡Ningún amor, tranquilo! ¡Ningún amor! Ningún amor Ningún amor, Maxi Es odio No, me tengo Es odio Es odio, Maxi Ningún amor Eso es lo más importante Que es amor Es ganar o perder ¿Sabes? Y yo perdí esta vez